Con entusiasta participación de las familias de los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa completa, el Colegio Fénix de San Antonio organizó una gran fiesta de la chilenidad, que durante dos días reunió a los alumnos de todos los niveles en torno a los juegos típicos, la cueca y la gastronomía nacional. El cierre de las actividades del Mes de la Patria para el Colegio Fénix tuvo lugar en el edificio de Enseñanza Media, ubicado en la esquina de las avenidas Manuel Montt con Isla de Pascua en la población Alto Virador de San Antonio, para lo cual la dirección del establecimiento pidió autorización para poder cerrar las calles y ocupar la multicancha del barrio. El día de ayer se llamó el Día de los Juegos de Primavera, donde hubo una actividad donde todos los niños jugaron juegos tradicionales chilenos y de los otros juegos también y pudieron compartir y ser más cercanos en la parte lúdica. Y hoy día ya fue armar esto más bonito para toda la familia. La apuesta del equipo directivo encontró respuesta en la comunidad del Colegio Fénix, ya que las familias de los estudiantes y los propios estudiantes participaron con alegría del encuentro que puso fin a las celebraciones por el Mes de la Patria. Toda la fiesta, me gustaron los juegos, me gustó todo. Está bonito, se echaba de menos este tipo de actividades en los colegios. Es muy bonito la actividad, se celebra un día folclórico por el país, son ailes típicos que hacen de nuestro país y se encuentra muy bonito esta relación que hacen con los colegios, esta actividad que lo hacen en comunidad. La gran fiesta familiar también fue valorada por los estudiantes, ya que tras los dos años de la pandemia, este tipo de instancias permiten fortalecer a los lazos afectivos de la comunidad educativa. Hablaron con Red Noticias Quinta Región los representantes del primer centro de alumnos que tiene el colegio en sus dos décadas de historia. Es súper importante, la están pasando súper bien, nos gusta mucho esto que se den este tipo de actividades, son días importantes, estamos celebrando algo importante, lo cual es la patria. Nos gusta mucho esta comunidad, ya que la hemos trabajado mucho, se nota que es muy sana, queremos seguir trabajando en eso. Porque es un ambiente agradable para la familia, para los niños, para los adultos, para todo. Como centro de alumnos también estamos súper contentos de poder ser partícipe de, porque no sé si ustedes lo saben, pero el Colegio Fénix es primera vez que hace un centro de alumnos, entonces estamos muy felices de nosotros poder representarlos y poder ser partícipe de algo tan importante. Después de dos años tenemos por fin, como entre comillas lo que se hacía antes, que era la quermés, ahora lo hacemos en septiembre y es una fiesta de la chilenidad bien importante, porque reúne igual la comunidad entera del Fénix, hay varias familias presentes y es bien bonito, estamos bien contentos con lo que se ha logrado. Sin duda, uno de los momentos más esperados por todos fue el concurso de Cueca, donde estudiantes de los distintos niveles se encontraron con sus familias y profesores en torno al baile nacional. ¡Muy agradecida de la municipalidad que nos dio la posibilidad de cerrar la calle, este espacio para poder unir el patio de enseñanza media que tiene más condiciones acústicas para poder hacer la presentación de los grupos, porque tengo muchos alumnos en música, tú los viste, que querían presentar su arte también, estaban como amarrados muchos años sin poder mostrar sus bandas, sin poder mostrar sus talentos y los niños que querían bailar, muchos niños, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Por lo tanto, la idea era tener un espacio donde pudieran ellos mostrar su arte, que fue el patio de acá, y la cancha donde poder instalar esto que estábamos conversando recién, tipo quermés, es decir, los apoderados poder ir al stand con juegos, con comida, hacer como un patio de comida, ¿ya? Y la calle donde el centro de alumnos pudo poner los tacatacas, las mesas de ping-pong, para también poder ellos tener ingresos. Así que sí, estamos contentos, muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!